Muy buenos días, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Ya estamos otra vez aquí, programa de radio nuevamente. Qué bien. Gracias a Dios. La verdad es que sí, a mí me gusta el programa de radio. Nada más que a veces por los viajes no podemos, pero qué bueno que llegamos hasta usted otra vez, tanto por radio como por Facebook, por si se le antoja una película de horror en este tiempo. Ah, ya pasó, ya pasó la película de horror. Debimos haber hecho un programa especial. Mire, yo pensé, un programa especial de Halloween hubiera sido simplemente hacer las cámaras más cerca. ¿Con eso? Hubiera sido interesante, Pastor, porque hubieran escrito varios amargetics diciendo, ¿por qué se disfrazan? Sí, no, vas a hacer las cámaras más cerca y... Rápido, limpios, que andan a desalgarse. Me han caído dos, tres. Sí, va, sí. No, no, es que hable la hermana Juanita. No, pero... Es hermoso. No, no, pero es que ya no, no... La verdad. La humanita estoy dudando que nos vea bien, o sea, me hace que... Pero bueno, gracias por la sintonía. Recordando el teléfono en cabina 541-5252, puede mandar mensaje de WhatsApp con el 614-541-5252. Ya pasado, estuvimos en El Paso, predicando allá en un congreso, una reunión, un evento para matrimonios, la pastora y yo. En palabra, iba a El Paso, muy padre. ¿De qué tal les fue? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ay, qué padre. Estuvo muy bien, tuvimos un evento muy bonito, la gente bien agradable, bien metida en el evento que tuvimos. La pasamos realmente muy bien, nos reímos muchísimo, fue muy divertido. Y luego estuve predicando el domingo allá. La pastora, como bien supieron, terminó el evento y luego se vino para acá, luego lo predicó aquí y luego se regresó otra vez hacia allá. No, no, tiene una resistencia. Qué locura. Pero yo creo que tiene esa resistencia porque ya tiene 34 años conmigo. Sí, o sea, si me resiste a mí, aguanta lo que sea. Si me ha resistido a mí, es como haber vivido en Chernobyl, o sea. ¿A qué le hacen los aviones? Así como los troncos que sufren un golpe y luego se pone fuerte. Viviendo conmigo, ya aguanta lo que sea. No hay manera que le puedan afectar, es radiación diaria. Pues sí. Es como vivir con simio por vida. Ay, caray. No, te va a durar unos 150 años. Fácil. Es bien sana, ningún vivo le aguanta. Bueno, entonces ahorita ya está ahí en Juárez y creo que va a ir al paso ahorita todavía. No, no, trabaja impresionante. La verdad es que no se cansa, tiene una vitalidad impresionante. Una salud fuera de serie. Gracias a Dios por ella. Yo le he dicho a Dios que necesito que, la Biblia dice que Dios le va a dar bien todos los días de su vida a uno. Esa es la promesa que tiene para mí, o sea, lo que dice la Escritura. Si eres justo y me temes, te irá bien todos los días de tu vida. Entonces, como la Biblia dice que el que haya esposa y él viene encuentra la benevolencia del Señor. Y el bien y la bondad del Señor me seguirán todos los días de mi vida, pues entonces yo digo, me tiene que durar toda la vida. Ahora que estábamos viendo, haciéndolo de Palabra Viva, de cómo está conformada, estaba viendo que son 30 áreas las que hay aquí en Palabra Viva. Y dije, pues cómo le harán los pastores para estar checando todas las áreas, porque uno piensa, dice, no, pues nada más van y predican y prepárenle, y ya se acabó, ¿no? Pero estar en control de cada uno de los departamentos. Es que si nada más piense que un departamento pueda tener 300 miembros, que un departamento pueda tener eso. O piense, por ejemplo, que un departamento pueda tener especialidades médicas. Son muchas cosas, es muy, 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 muy diverso. Y funciona, gracias a Dios. Funciona, no, no, cuando hay que pagar, por ejemplo, seguro social. Cada vez, ¿cuánto nos sale de seguro social? Sí, sale. ¿Te acuerdas tú cuánto es? Lo quiere decir, lo quiere decir. Entre 90 mil pesos. ¿Verdad? Cada chiquecito tiene que estar saliendo así de eso. Ah, caramba. Y hay dos nóminas, esa es de una. Híjole. No, 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 es impresionante. Impresionante. Ay, sentíscalo. Estábamos pensando, tengo la duda, a ver qué les parece a ustedes. Entonces, abrimos Palabra Iba Antártida para Alejandro Rodríguez. Para allá, para allá, pastor, ya. Pero no sé si Palabra Iba Antártida o Palabra Viva entre Sonora y Sinaloa. Para Alejandro Rodríguez. Pues mejor, mejor. Mejor ahí, ¿no? Sí. Ahí, hay cierto teángulo, cierto caminito por ahí que nos gustaría poner a Alejandro. Sí, fíjese que ahí hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Sí, hay mucha necesidad. ¿Sabes qué fue lo que me contó? Porque le hice esa broma hace ratito. ¿Qué fue lo que dijo? Que de inmediato tendría pulpito de oro. Sí, sí, un pulpito de oro. Eso fue lo que dijo. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo. No lo dudo. Dijo, ahora sí. No lo dudo. Híjole, cara. Puede ser. Sí, sí, sí. Mármol rosado. De Italia. Dijo, no, hombre, todo. De Italia. No puede ser. Que se iba a asustar y no. No, no. No lo dudo. No, es terrible. Pues a lo mejor se se acaba toda la situación ahí, ya. Ay, ay, ay. Dice, bendiciones, qué gusto verlo. Saludos desde el aeropuerto de la Ciudad de México, saliendo a Tapachula a dar una conferencia y dar un radioso. René Gisemann. Vaya, vaya. De trabajo. Que tiene que ver. Vaya. Sí. Ya no está buceando, ¿no? No está en Playa del Carmen. No está trabajando. Vaya, René. El primero, ya. ¿Hace cuánto no nos manda uno de trabajo? Pues yo creo que desde diciembre del año pasado. El año pasado. Sí. Sí, sí, claro. Vaya. Creo que él trabaja en noviembre y diciembre. Sí. Son los cinco meses que trabaja. No te creas, René. Estoy jugando. Bueno. ¿Tienes llamadas por allá alguna? No, está tranquilo. A ver, ¿tiene efemérides? Sí, tenemos el Día Mundial de la Conciencia sobre los Tsunamis. ¿Conciencia sobre los Tsunamis? Estaba viendo. Yo sé que no hay tsunamis aquí. Primero, ¿cómo lo celebramos nosotros? Pero lo segundo. ¿Para qué sirve la conciencia sobre los tsunamis? O sea, yo tengo entendido que no alcanza uno a darse cuenta, ¿no? No, no, no. No, es que se supone que eso, precisamente. La conciencia por una vez de segundos. ¿Por qué se está yendo el mar? A correr. ¿Por qué se está yendo el mar? Mamá. Pues sí, o sea. No, precisamente lo que quieren hacer son alarmas. Porque se supone que es un terremoto lo que pasa. Entonces, dar la alarma, órale, y salir corriendo. Pero no da tiempo. No da tiempo. El mar empieza a irse. Y en cosa de nada viene el regreso y ya fue el tsunami. O sea, no entiendo esto de la... Por ejemplo, si dicen, conciencia hacia los terremotos. Bueno, pues hay áreas sísmicas que tienen ciertas alarmas y me da dos, tres minutos adicionales. O sea, pero el tsunami no da tanto. Porque puede haber el terremoto a quince kilómetros más adentro. ¿Quién se enteró de eso? Nadie supo qué pasó. O dice que son erupciones volcánicas también. O erupciones volcánicas en el mar. Entonces, nadie lo alcanza. O sea, puede suceder muy adentro. Pues yo creo que nada más... ¿Cómo sirve la conciencia en eso? Pues se supone que la idea es eso. Trabajar en algo para poder ayudar a la gente. Porque lo que comentaban que en los últimos cien años hubo cincuenta y ocho tsunamis. Y de... ¿En los últimos diez años? En los últimos diez años. Cien años, cien años. Cien años, perdón. Cien años hubo cincuenta y ocho tsunamis y de los cuales murieron doscientas sesenta mil personas. Uno cada dos años más o menos. Más o menos. ¿Cuánto murieron? Doscientas sesenta mil. Pues nada más en el de Japón y el de Sri Lanka. Sí, fue... Eso se estuvo... Ese que están comentando, de ese nada más murieron doscientas veintisiete mil personas. Casi todas. Exacto. Porque dice que abarcaron catorce países. Entonces, imagínense un tsunami para que... El golpea catorce países. Está impresionante. Y es a esos que lo que me refiero, ¿cómo alcanzan a percibirlo? Porque, por ejemplo, ahí se supone que pasó algo mar adentro que para cuando se dieron cuenta ya no había nada que hacer. Así es. ¿Cómo tener conciencia de eso? ¿Le vamos a poner sensores a todo el mar? Se supone que hay boyas, ¿no? Se supone que de alguna manera detectan algo, ¿no? Exacto. Pues sí, ¿quién sabe cómo la harán? La verdad, está complicado. Sí, sí, en Japón, o sea, que es el país más avanzado de la Tierra. ¿Para dónde corres? Que hacen edificios a prueba de terremotos. A prueba de todo. Te aguantan creo que diez grados. Sí. Algo así. Sí, ellos. Sí, ellos. No pudieron contener, no pudieron hacer nada. Entonces, sí, está muy... O sea, conciencia del tsunami, pues... Ok. Ok. ¿Qué más? Bueno. Otro, dice, Día Mundial del idioma Romani. Que también, que también yo lo veo, pues... X, ¿verdad? No, pues eso es de la ONU. Pues es el panda. Eso es de la ONU. No, todavía no vienen los del panda. ¡Ah, no! Esos son los serios. Esos son los serios. Primero los serios y luego los del panda Romani. Entonces, supongo que el idioma Romani se está perdiendo. Sí, y es el que usan los gitanos. Yo lo he escuchado así. Es que usan los gitanos, entonces, pues... Como que decir, pues, andar... Todavía hay gitanos. Pues sí. Sí, sí hay todavía. Y, pues, estarlo enseñando, pues, como que no, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Quién quiere aprenderlo? Es una de las cosas que no entiendo. Creo que la razón de los idiomas fue la separación. O sea, separarlos por el mal plan que tenían con Babel. Pero en estos momentos, yo no entiendo esto de revivir lenguas muertas. O sea, creo que es como no avanzar. O sea, avancemos, vamos a lo que sigue. O sea, hay algunos países, perdón, algunos idiomas que son muy importantes. O sea, evidentemente el español, evidentemente el inglés, evidentemente también, ¿cómo se llama el de China? Mandarín. Mandarín. O sea, evidentemente algunos muy importantes. Y claro, clásicos, como italiano, francés, ruso. Pero, pero de eso alguno que ya está en desuso, que se está acabando, ¿para qué? Sí, siempre hablan acerca de que revivir y que las tradiciones, ¿para qué? Ajá. Avancemos, vamos, a lo que sigue. Sí, es cierto. Por ejemplo, los de Israel, que están aprendiendo el hebreo. Esos sí están. Claro. Eso sí es importante, ¿verdad? Tiene un propósito. Y hasta lo están queriendo enseñar a todo el mundo, el que quiera. Y no, y de hecho no es difícil, no es difícil conseguir cursos, perdón, porque aprenderlo es bien difícil. Dice, trabajo que no es eso algo que hacen los pobres. No, no, ya, cancélenlo, ya. Se pasó, se pasó. Qué va, ahorita nos manda de algún museo, de alguna parte. Sí, no, no, no. Bueno, ok. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora sí ya, dice, el día de la pólvora, pues también está interesante. ¿En qué se usa la pólvora actualmente? Bueno, sí. Yo no sé si hay otras cosas. ¿La dinamita? Pues nada más, ¿no? Sí, pero ya hay muchas cosas más, o sea, ¿en qué se utiliza la pólvora? Las minas. Ahorita yo sé las minas y la dinamita nada más. Es lo que yo conozco. Para demoler edificios. Sigue usándose, sí, es pólvora. Sí, es pólvora. Lo que sí tiene su... Creo que hay, no me acuerdo cómo se llama. Las balas usan pólvora también, ¿no? Sí. Aquí en México, para hacer los cohetes. Estás hablando tú de minería. Sí, eso sí. Andamos acá a un nivel elevado, ¿verdad? A ver, no está padre ahí la festividad. Para los cohetes. Le faltó el acento chilano. Le faltó el acento. Sí, sí, para los cohetes. Para los cohetes. Sí, sí, es su letra. Sí, sí, sí es. Sí, sí es su letra. Porque cuando se ve así como que agarras moscos y les pegas. Esa es su letra. Así es. ¿Te acuerdas? No, pues que lo hago así a medianoche. En la película de Depredador, el idioma de Depredador. Haz de cuenta, así está. Así está. En el idioma de Depredador, la símbolo que pone, haz de cuenta. Esas son las letras del hermano Elizondo. A ver, espérame. Entonces, hoy usted va a preparar la cena en su casa. Hoy compro las pizzas. No, 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 no. Cocinar, cocinar. Dice preparar la cena. Es que tenemos célula y... No, 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 nada. Dice preparar la cena. Preparar la cena. Pues sí, la preparo. Pongo unos platos. Eso no es preparar, no, no es preparar la mesa. Eso no es preparar la mesa, no es preparar la cena. Pero es parte de la cena, pasó. Pues como si no pone platos, vasos. No, no, no. Usted es el que puso eso. Yo no creo en eso, usted sí. Entonces, ¿tú crees en eso? No. Eso no es de Dios. No. Definitivamente no. Pero sí viene eso, ¿eh? ¿Quiénes cocinan mejor, los hombres o las mujeres? Pues dicen que hay muy buenos chefs varones. ¿Varones? ¿No? ¿Qué dijo? Dicen, dijo. Dicen, dicen, dicen por ahí. No tengan miedo. Pues los chefs varones, ¿verdad? Varones, ok. Los varones. Dice el hermano Elizondo a todas las feministas que no sirven para cocinar. Y para cocinar, él se va a hacer. Así es. Usted puede llamarlo a las 541-5252. Eso no lo puedo decir. Se llama Héctor Elizondo. ¿Tiene qué auto trae? Creo el Versa ahorita, ¿o no? Gris. Ahorita trae un Versa gris. Sí. Se lo puede encontrar. Sale a comer más o menos como a las 3 de la tarde, entonces, estamos en pino y cotos. Sale por la pina. Sale por la pina. Él sale por la pina. Entonces, de hecho, tiene la puerta suficiente por la pina. Por la pina. No, yo no puedo decir eso porque mi esposa cocina muy bien, mi esposa. No, no, no. Ya lo escuchó esto la hermana Marta también. No, no, no. Notemos la diferencia. ¿Quiénes cocinan mejor? Hombros o mujeres. ¿Las mujeres? Las mujeres, claro. Definitivamente. Mucho claro, sí. Pero de calle fácil. Tomás el hermano Elizondo. Cayó. ¿Cuántos programas han visto ustedes de chef mujeres que hayan resaltado así? Hermano, nosotros jamás afrentaríamos al género femenino con eso. Bueno. Jamás haríamos entonces eso. No, no, no. Nunca haríamos. Yo mi respeto es para las mujeres. No, no, no. No, no. No es hipóquita. Bueno, ya vamos a empezar el versículo. Dijo usted que no saben cocinar. Como dato ahí para rematar. Este año hay un premio que se llama los 50 mejores chefs del mundo, los 50 best. Y ganó una mujer. Y ganó una mujer. ¿En serio? Sí. Pásame el... ¿Lo dijo qué? Ah, sí, lo dijo así. Dijo, ¿en serio? No puedo creer. ¿Es imposible? Así lo dijo. Seguro estaba con truco, con farro. Hermano Elizondo. Así queda, así queda. Gracias a Dios por las mujeres que cocinan muy bien. O sea, usted quiere que las mujeres se dediquen a cocinar. O sea, usted cree que no puede hacer otra cosa. No, 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 para nada. Usted está diciendo que aunque los hombres cocinamos mejor, ellas deben meterse a la cocina. Ese es su lugar. Eso es lo que está diciendo. ¿Me quiere agarrar ahí? Ya vamos a la Biblia. Ahogándonos. Qué mal, ¿no? Ah, no. Y Alex es chef, ¿eh? ¿Qué van haciendo chef? Es chef. No vio que él otra vez tenía carne ahí y unas salchichas. Y estaba filmando. Se le cae la salchicha, la agarró el piso, la volvió a subir. Ah, no, sí. ¿No vieron ese video? Sí, sí, lo vi. Todo lo publica. Entonces lo pone la salchicha otra vez, la levanta del piso, la volvió a poner. Dice, y tiene un, ¿cómo le llaman? Un empanizado de cacahuate. Una costra. Una costra de cacahuate. De lo que se le había caído, de los cacahuates. No, qué cacahuates, la tierra. No, 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 eso no es chef. Tu razón está lleno de ardillas aquí. Terrible. Vamos a la palabra. Bueno, estamos en donde, hermano. Usted sí estudió. Primera de Juan 2.25. Primera de Juan 2.25. Primera de Juan 2.25. 2.25. Muy bien. Bueno. Vamos a la palabra. 2.25. 2.25. Está muy corto ese. A ver, vamos a ver, que lo puse 2.15. Pueden creer que confundí el 1 con el 2, o el 2 con el 1. 2.25 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Esa es la que estamos viendo. Es primera 2.25. Primera de Juan 2.25. Sí, primera de Juan 2.25. A ver si me veo. Y esta es la promesa. Primera de Juan. Que nos hizo la vida eterna. 2.25. Ah, sí. Entonces, ¿de dónde andaba? Y esta es la promesa. Gracias. Es que miren los numeritos que vi trae. El tamaño del número. No, no la letra. La letra está gigante. Pero miren el número. ¿Dónde está ese número? Si está chico. O sea, no juegues. Y ya está casi oscuro ahí. Lo ponen, fondo negro. Letra, perdón, el número en color gris, como un 50% y está como a 8 puntos. O sea, no me hagan esos velos. ¿Dónde están los números? No, no se nota. Se nota. Y todavía me ponen esta aplicación. ¿Te encanta la aplicación de la Biblia? No, no me encanta. No, no, no. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Ahora sí, el 26. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. ¿Saben qué? Sí me gustaría mucho que entendiéramos el tamaño de la promesa. Vamos a trasladarnos un poquito en la imaginación a la época de Juan. Donde la vida estaba demasiado insegura. Los tiempos pasados eran muy inseguros en cuanto a la vida. Por ejemplo... Muy cortos, ¿no? Muy cortos. No solamente... O sea, había algunos que vivían mucho, pero eran muy poca gente. La gran mayoría de la gente estaba en pobreza extrema y vivía muy poquito tiempo. De manera que llegar a... Una persona promedio, llegar a 60 años, era un logro en esos tiempos. Quizá el que tenía un mejor nivel de vida, el rico, podría ser el empresario, el sacerdote, el... No lo sé, el que de alguna manera tenía un puesto público. O sea, vivían más tiempo, comían mejor, etc. Pero el 98% de la población estaba en pobreza extrema. Y ese 98%, la mitad del imperio romano eran esclavos. Cuando hablamos de pobreza extrema, era pobreza extrema. Entonces, esa gente que estaba en pobreza extrema vivía muy poquito. Vivían 40, 50. Tenían 10 hijos y se les morían 3, 4 en el camino. Entonces, conforme iban avanzando, de tal manera que en los primeros 3 años siempre se les moría algún niño. O sea, era... Toda familia tenía un niño que se murió. Y durante la vida tenía varios hijos que se murieron. Entonces, era complicada la vida, muy complicada. No había sistemas de salud como los que existen actualmente. Los que sí tenían médicos, como el imperio romano. O sea, Israel tenía al sacerdote para diagnosticar, pero no era un médico. El imperio romano sí tenía. Y vean la sabiduría del médico. Hay que desangrarlo. Sí, porque el mal está en la sangre. Entonces, vamos a tirar la sangre para que se recupere. Imagínate, pobre hombre. Sí, no, no, no. Le estás quitando la vida. Desde la vida. Lo matas. Entonces, esa era la sabiduría, entre comillas, que había. Estaba serio, estaba grave. De manera, no había antibióticos, no había higiene en la atención al enfermo. Era grave, muy, muy grave. Había plagas que de pronto se acabó el pueblo fulano. Porque, pues, no sé, empezó a salir las ronchas a la gente y se murieron. Desapareció un tos. Terrible. Y de pronto hablar de vida más larga. Ya no vida eterna. Hablar de, te prometo que te puedo dar 200 años de vida. ¿Cómo significaría esa promesa en ese momento? Caramba, ¿en serio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Exactamente, ¿qué hago? Sí, sí. Dígame, ¿qué hago? Yo entro, claro. O sea, si puedo vivir 200 años, ¿qué tengo que hacer? Si le hubieran puesto algunas características de vas a comer solo esto, vas a hacer ejercicio así, la gente lo hubiera hecho. Si hubiera sabido, no sabían. La gente lo hubiera hecho. En este caso, la promesa es vida eterna. Te prometo que vivirás para siempre. Esta promesa, quizá para nosotros en este tiempo, una vida tan cómoda, a grandes rasgos, porque hasta el pobre tiene ciertas comodidades. Tiene una televisión, tiene una casa o un lugar donde llegar a dormir. O sea, sí hay gente que no, hay gente con pobreza extrema, pero la gente con pobreza extrema se cambió. O sea, en un país occidental, pues es el menos, no es el más. Puede haber millones de pobres, pero pobreza extrema es poca gente en comparación a todos los que de alguna manera tienen algo. Te encuentras al pobre gordito, en México. Exacto. Aunque también ya, 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 con esta idea de izquierda, ahí vamos para allá, ahí vamos. Híjole. El socialismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Ahí va para allá. Lo pone de moda, ¿no? Sí, lo pone de moda. Oh, claro que sí. Y les regalas a todos. Y cuando se te acaba el dinero ya no puedes regalar. Están todos enojados. Entonces viene la violencia y el robo y la rapiña y todo. Un montón de gente que no trabaja, que no estudia, que no hizo nada. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues, eso ha pasado en muchos países de izquierda. Pero, en fin, ¿qué sucede? Que esta gente, cuando recibe la promesa de vivirás para siempre, la abrazaron. El cristianismo creció en masa, o sea, creció en una cantidad acelerada. Estamos hablando que la iglesia cristiana en Israel, en el Pentecostés, y en el primer mes llegó a cerca de 30.000 personas contando los niños. En el primer mes tenían 30.000 personas. La iglesia de Éfeso en tres años, algunos dicen que llegó a tener 30.000 personas. Los primeros tres años, una iglesia griega, un lugar más próspero. Entonces, para los primeros tres siglos, la iglesia ganó el mundo. La mayoría del mundo, o sea, ganó el mundo. Fue impresionante. ¿Por qué? Porque esta promesa de la vida eterna es lo que más necesitamos. ¿Cuál es el instinto más fuerte del ser humano? El de conservación. Exacto. Pues, ¿cuánta gente ahorita millonaria no está tratando de buscar alternativas para alargar su vida? Y hasta, de alguna manera, han salido hasta películas en donde salen que quieren otro cuerpo, ¿no? De pasarse a otro cuerpo y poder seguir viviendo, ¿no? Y se han hecho muchas locuras, ¿no? No estaba en esas cámaras, ¿cómo le llaman? Que se meten en una cámara así como de oxigenación. Hiperbáricas. Hiperbáricas, gracias. ¿No estaba Michael Jackson que tenía así y dormía en eso todos los días? Mira, nada. No. Creo que no le sirvió. No le funcionó. Entonces, no, pero también el pecado, la paga el pecado de muerte, entonces, por eso mueren. Pero el punto a lo que voy, esta clase de cosas, el ser humano hace lo que sea por 10 años más. Porque batallan, acepten el evangelio, tengan vida eterna. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, la vida no va a terminar en la muerte. Su cuerpo va a ser mudado por otro, pero no termina. Pero sin eso, también hay otra advertencia. El que no tiene al hijo, no tiene la vida. Exacto. Y esa vida ya la pueden obtener desde ya. Desde ya. Sí, o sea, será mudado de cuerpo, pero no perderá la vida. A diferencia de aquel que no quiere creer que todo lo que tiene es esta vida. Y Pablo dice en ese aspecto, si solo esperamos en esta vida, somos los más dignos de conmiseración o de lástima. Todo el que espera solo en esta vida, el ateo, el terrenal, el materialista, es digno de lástima, de conmiseración. Porque solo está esperando en 80 años aquí y ya. Mientras que aquel que tiene a Jesús, que ha puesto su confianza en Él, su esperanza es toda la eternidad. Lo que queremos no es vida. Y vida en abundancia. Órale, ahí está el evangelio. Ahora, esto lo hemos dicho muchas veces, ustedes lo han dicho también. Si no es cierto, te hace vivir 80, 90 años aquí muy bien. Sin vicios, en paz, con una buena familia, viviendo contento. Si no es cierto, de todas maneras vas a vivir aquí muy bien, con paz. Y si sí es cierto y no lo aceptas, te pierdes toda la vida eterna. Ahorita comentado, está algo muy interesante. Cuando estas personas reciben esta palabra, obviamente lo primero que surge es, pues, ¿qué hago? Y se me hizo bastante peculiar ver de dónde viene la palabra promesa y viene de profesar. Eso se me hizo bien interesante. Entonces, cobra mucho sentido cuando la Biblia habla de echar mano de la vida eterna. Sí. O sea, de hacerlo nuestra profesión, la vida eterna. Que, por cierto, dijiste otra palabra ligada a profesar, que es profesión. La profesión de nuestra fe es como se traduce correctamente hebreos cuando habla acerca de eso. ¿Qué se refiere? ¿Cuál es tu profesión en la vida? Según la carta a los hebreos, es repetir lo que Dios habla. Cierto. Esa es tu profesión. Eso te debes dedicar. ¿Y qué te dice él? Te doy vida eterna. Entonces, tú hablas lo que él dice. Entonces, tu profesión es decir, Dios me ha dado vida eterna. ¿A qué te dedicas? A hablar lo que Dios habla. Como Jesús, que solo hablaba lo que había oído al Padre. Entonces, y esto es vivir en su... Echar mano a la vida eterna, vivir en la promesa. Profesando. Él me ha dado vida eterna. Mil podrían decir, a ver, ¿y qué prueba tienes de ello? Pues la verdad, no necesito ninguna prueba. Tengo su palabra, su promesa. Es suficiente. Sé que Dios no miente. Pero, pues también... El Espíritu Santo. Pero el que no es creyente no lo entiende. El que no es creyente dice, bueno, eso es muy subjetivo. Pero también podríamos decirle, bueno, ¿y qué prueba tienes tú de que no te vas a recibir un cáncer en una célula y estás a morir? Exacto. ¿Qué evidencia tienes de que no te mueres antes? ¿No te atropella un auto y qué prueba tienes? También estás en la esperanza de que vivirás. Pero solamente que tu esperanza es por ochenta años o setenta. La mía es eterna. Y tan confianza tengo yo como la tienes tú. Y en ese sentido prefiero la mía, que va hacia lo eterno, que la tuya, que es solo temporal. En ese sentido, la mía me va a hacer morir la muerte del justo, que es en paz, contento, feliz, con ganas de irme. La tuya va a estar agarrada con un uño siguiente de este mundo no queriendo morir. Es que cómo cambian las expectativas, ¿no? Desde el panorama de la eternidad, la expectativa es muy diferente a la expectativa desde el plano de la limitación de la vida humana. Sí, es todo lo que hay. Sí. Es como pensar que tienes pan para comer, pero eso es todo lo que vas a tener. O sea, cuando alguien le quede re... Come uno como preso, ¿verdad? Agresivo, ¿no? No lo sueltas, mío. Pero si es dueño de la panadería y alguien quiere tomar... Sí, ¿cómo no? Sí, vale él también, tráiganle. Es abundado de vida. ¿Cómo no? Claro. Estoy hablando de bienes, estoy hablando de vida. Solo que lo ejemplifique con pan. Pero es igual. O sea, cuando te sobra, no tiene ningún problema. Estás tranquilo. No, no. O sea, y si morimos. Para él morimos. Seguimos viviendo eternamente. Pero el que solo tiene eso, pues por eso mueren tan feo. Se aferran a que ya no hay más. Esto es lo que hay. Y qué triste eso a veces, porque pasa que una persona muere y como cuando no es creyente y están haciendo ciertos rezos y ciertas cuestiones de por qué. Porque no, pues es que está en un lugar que, pues haciendo nuestras oraciones o ceremonias o todo. Cuando no se tiene esa confianza. Lo vamos a sacar de ahí. Y no conocer la verdad, que Cristo fue el que murió por nosotros. No podemos sacarlo de ningún lado. De ningún lado. Además, la Biblia dice que no se puede pasar de aquí para allá. Dice, no se puede. Sí, exactamente. Está establecido para el hombre, dice la Biblia, que muere una vez y después de esto el juicio. No hay manera de... Dijo Abraham al rico en aquella palabra que dio Jesús en Lucas 15. Lucas, no me acuerdo, no sé quién se creer. Cuando habla del rico y Lázaro, que contesta Abraham al rico. No podemos pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Exactamente. No se puede. Hay gran abismo. No hay manera, no hay forma de... Ofrezco tanto a los rezos y los saco de aquí. No, no se puede. Y también está eso espiritismo, de hecho. Y también está la idea de... Nos está cuidando desde el cielo. No te cuidaba en vida. Menos se va. Porque sí o no, ¿verdad? El señor irresponsable que tuvo a la familia pobre y que era borracho y no cuidaba a sus niños. Y se muere. Pero ahora nos cuida desde el cielo. No es cierto. Entonces, ¿y cuándo estaba aquí y no te cuidaba? Pues sí. De ahí a menos. O sea, no. Sí, sí, sí. Eso es espiritismo. Es una forma de espiritismo por la falta de entendimiento de la vida eterna. Pero qué padre, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo dice? Por ejemplo. Llámame ahorita si quieres. Y yo todavía gano, ¿verdad? Él dice, quisiera morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, mi deseo, dice, y lo aclara, pero por causa de vosotros tengo que permanecer. Exacto. O sea, no estoy aquí por mí, estoy aquí por ustedes. Si no, ya yo me quisiera ir. Exacto. Es como si el instinto de conservación no hiciera falta a una persona que tiene la esperanza de la vida eterna, mientras que el instinto de conservación es todo lo que tiene y lo hace intenso y sufriente para el que no tiene la esperanza de la vida eterna. Cierto. Se aferra a no morirse, se aferra a lo que sea y no. Vas a mencionar algo más. Sí, es importante también hablar de las características de esa vida eterna, porque alguien podría pensar, bueno, ¿para qué quiero vivir por siempre si estoy arruinado? O sea, por siempre arruinado podría pensar, no, mejor que se acabe la vida. Y no, y se me hace bien interesante que hasta en las películas se muestra abundancia de todo, entre comillas, en las personas que viven de manera eterna. Hay películas que muestran a personas que han vivido ciertas eras, ¿no? Sí. Y cuando aparecen en escenas son millonarios, este, no sé, tienen una posición diferente con la que iniciaron. Que no está tan difícil de pensar, o sea, tuvieron que haber aprendido. Claro. O sea, tantas oportunidades. Tienes 500 años aprendes. Sí. Ya cuando menos vendiendo las antigüedades que contaste. Mínimo. Con eso la haces. Sí, 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 sí. Sí, 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 así no funciona. Ya estás arruinado, definitivamente. Pero, pero sí, efectivamente Jesús aclaró, vida en abundancia, la cual tiene que ver, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay vejez, no hay pobreza, no hay hambre, no hay sed. O sea, la persona realmente no está sufriendo. Y no es místico, es mucho más real, porque la Biblia le llama irreal a nuestro cuerpo, irreal al cuerpo de gloria. Sí. De tal manera que, que lo que tenemos ahorita es menos real que lo que tendremos después. Por entenderlo, por usar un lenguaje coloquial. Es decir. Como lo había comentado usted, que aquí esta vida no es la verdadera. No es la verdadera. No es la verdadera vida. No, no. La verdadera vida es aquella. En la Biblia, la palabra verdad tiene que ver con lo que no se termina, con lo genuino, que no cambia, con lo auténtico. Aquello que no se puede modificar. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra vida terrenal se modifica. Entonces, hoy regresé al gimnasio, por mencionar algo. Después de tres semanas, después de mi operación, regresé al gimnasio. Y la verdad, yo anhelaba volver. O sea, yo quería volver. ¿Por qué? Porque el cuerpo cambia así. Se empieza. No puede ser que te batalles tanto, formar un poco y para que lo arruines en tres semanas. O sea, no puede ser. Y eso sucede. ¿Por qué? Porque no es un cuerpo verdadero. Es un cuerpo cambiante. Es un cuerpo dado a morir. Entonces, el cuerpo de gloria, el cuerpo eterno, el cuerpo celestial, no se afecta, no se enferma, no se duele, no cambia, no se modifica, no tiene daño, no se corrompe. Ese es el verdadero. Cuando alguien pasa la eternidad, en Cristo, en vida eterna, es cuando tiene esa abundancia, la verdadera abundancia. Y se va a dar cuenta que el rico aquí era pobreza extrema. El rico aquí vivía realmente necesitado. Si la Biblia le llama al cuerpo que tenemos hoy, el cuerpo de humillación. El cuerpo de humillación. Es una humillación nuestro cuerpo. Y si no, véanos. Algunos más humillados. Algunos más humillados. Díganme si no es humillante vivir en eso. Hombre, pues, ¿cómo será? Extraordinario, ¿no? Esa es la prueba de la evidencia que estamos haciendo. Híjole. Muy bien. ¿Tienes alguna llamada, Alejandro? Sí, dice, buenos días, aquí viéndolos. Y sí que son hermosos y además guapos, bendiciones. Esa es. Hermana Juanita. Juanita. Esa hermana Juanita que nos levanta. Híjole. El pastor nos pone así. No vaya a ir jamás. No vaya a ir jamás a un oculista, hermano. Así que. Es decir, que alguien nos diga eso, aunque no es verdad, pero gracias. Dice, René nos sigue presumiendo. Las cámaras hiperbáricas son las cosas más sanas que podemos hacer. Propician el restablecimiento de todos los procesos corporales. Ajá. Acabo de salir de la mía. No lo dudo. Y por ejemplo, lo que decíamos hace un momento es que sí, o sea, algo tan saludable como eso. Y Michael Jackson se murió. Exacto. ¿Por qué? La paga, el pecado es muerte. Por vivir de cierta forma, no hay cámara que te pueda sustituir. ¿Qué más tienes? Dice, hay muchos hombres que cocinan bien, pero se casan y se les olvida. Saludos, ya me dolió la panza. Saludos, ¿y qué? Eh, ya me dolió la panza de tanta risa. Sí. Que la pastora siempre me corrige, me dice, no, se dice panza, se dice estómago. No, no, es que hay estómago y hay panza. No es lo mismo. Son diferentes categorías. No, 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 no es lo mismo. O sea, yo en el gimnasio tengo estómago. Después de una semana de vacaciones y tres semanas de convalescencia en una operación, ¿es panza, no es el estómago? O sea, no, no, hay diferencia. Y hay diferencia de panza, panza también. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Ahora vamos a ver las imágenes que no se ven. No, no, no. Ok. ¿Qué más, Alejandro? Dice, buenos días. Definitivamente los hombres cocinan mejor. Desconozco el motivo por cual no lo hacen con frecuencia. La razón por la cual no lo hacemos con frecuencia es por la extraordinaria bendición de la mujer. Claro. Es que es tan espectacular. O sea, cuando hay mujer en casa, la casa brilla, está limpia, hay luz, o sea, huele rico. Hay orden. Hay orden. Son extraordinarias. Es como si Dios le pusiera un ángel al hombre. Vamos a poner un ángel, ahí está. Es tu mujer, es tu esposa. Definitivamente. Es un ángel. Hace que todo es distinto, todo funciona. Yo creo que de veras, o sea, Dios vio el huerto de Lea y dijo, no, me llámelo yo, no hay cajas de pizza. Le haré una mujer, sí. Le haré a Judith. No, hombre, este no, no, no. Pues que lo hizo solo y después dijo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 vamos a ponerle una mujer. Y llega la mujer y hay vida, hay orden, hay todo, o sea, son espectaculares. Por ejemplo, a ustedes les nacería ir a comprar una planta o un árbol o poner sacate. Y dicen, oye, mira, ese florenito se va a ver. Exacto. ¿Quién? No. Hasta se ve raro, veo un hombre que va con un sol y dice, qué raro. Sí, sí, sí. No. No, no, no. ¿Cuándo han sentido eso que hay una lámpara? Ah, qué padre, lámpara se va a ver muy. No. Nunca. No. Y el hombre solo decora su casa y luego no la presume. De su casa, por Dios. Una tele y un sofá. No, no, hasta los que quieren decorarla. O sea, los estilos y la forma. Y dicen, pero, o sea, ¿le urge a una mujer? No, de veras. Sí, sí, sí. Hacemos unos estilos que para nada. Y no digo a aquel que agarró una revista o le dijo a un arquitecto o a alguien. No, no, no. Estamos hablando del que él, de sí mismo. No, no, no. Y eres tú orgulloso, pero no lo muestra orgulloso. Sí, sí, sí. El cuarto de la América. Eso sí ya es maldición. Eso sí ya. Ahí sí le urge a una mujer. Ahí sí le urge. No, no. O sea, pues es peor, ¿no? Una camisa de fuerza ahí, ahí. No, si va a ser un cuarto de la América, ya no hay remedio. Ahí sí ya no. Ahí ya está. Ahí ya está afuera de la fachada, de las casas. Está comprobado, hermano, que ese mal de la América no lo puede rescatar una mujer. Se hacen americanistas ellas. También. Híjole. Y no tiene remedio. Es una plaga muy pegajosa. ¿Qué más tienes, Alejandro? Dice, entonces Adán era pobre, Dios lo puso a trabajar en el Edén. Pues no sé si era... Dice, ay, papá, qué tan malo no sea el trabajo que te tienen que pagar para que lo hagas. Y si fuera, bueno, lo hacías gratis. Es una broma. Nos gusta trabajar. ¿Qué hubiera pasado si a Adán y a Iván hubieran agarrado del árbol de la vida? Y que no hubieran agarrado... Hubieran vivido para siempre. Hubieran para siempre. Y es que, mire... Estaba esa opción. ¿Por qué tuvieron que haber agarrado...? Lo hubieran puesto así. Lo hubieran puesto de esta manera. Al árbol de la vida hubiera sido bueno ponerle un letrero que dijera, ¡No lo comas! Para ser más tentador. Y al árbol de la ciencia, un letrero que dijera... Come lo que quieras. ¡Engorda! Y esa era la clave. Sí. Con eso. Llega la serpiente y dice, no come esta... ¡No, engorda! ¿Qué no, no, no? Con eso. Pero pues no veas letreros. ¿Qué más tienes? También dice por acá, que ya dejen al hermano Elizondo. Así les va a ir con la hermana Marta. ¿Nosotros no tenemos culpa de que él sea machista? No soy... ¿No fue él el que dijo la otra vez machista a Dios que nos hizo superiores? Claro. Él lo dijo y lo sostuvo. ¿Verdad? Y lo sostuvo. Totalmente. ¿Qué más tenemos? Dice también, las mujeres felices... Les cocinamos a nuestra familia, bueno, cuando nos gusta. Es que eso es parte de su genialidad. Eso es parte de su extraordinaria genialidad. La mujer cocina. Y después de cocinar, está al pendiente a ver qué dicen de cómo estuvo la comida. Es más, hay memes donde tienen así una charola así gigantesca, toda llena de comida. Y luego dicen, como cuando tu abuela te pregunta si ya comiste. ¿Por qué? Porque sí o no, la mamá, la abuela, la esposa siempre preguntando, ¿ya comiste? Mi esposa está al pendiente desde otra ciudad y si ya comí. Está al pendiente si ya comí vitaminas, estando en otra ciudad. Díganme, si no es extraordinaria la mujer, qué cosa tan maravillosa. A mí me ha pasado algo que tengo en contra de mi esposa. Sí. Cocina muy rico. Cocina muy rico y luego aparte, pues, a veces dices, ah, pues ahorita me lo ceno en la noche, ¿verdad? Come uno y ya se lo dio a los yernos o se lo dio. Pues, está grabado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Salió de corazón. Sí, salió. Hasta se dobló cuando dijo yernos. Ay, yernos. Ay, yernos. Así dijo, ¿verdad? Ay, yernos. Dije, no, no puede ser. Así pasa. Oye, hermano, hoy lo vi en la mañana que llevaba a su yerno, pero iba hacia el rumbo al basurero del barco, hacia el dama. Encobijado. ¿Lo llevaba o no lo llevaba hoy en la mañana a su yerno? ¿No llevaba a su yerno en la mañana? No, él me trajo a mí. No, ¿iba en el carro con su yerno o no? Sí, sí, iba con él, sí, iba con él. Iba al basurero hacia el dama, ¿eh? Y no le dejó la cobija. No, no. Ni siquiera. ¿Qué más tienes? Ya estamos hablando. Dice, buenos días, saludos, Pastor Tinoco. Es un placer conocer a alguien que se apasione de la palabra de esta forma. Soy el último varón que platicó con usted al final de la clase. Bendición. Ah, gracias. Señor le bendiga, hermano. Gracias por tomarse el tiempo de marcarnos. Gracias. Y luego dice, ayúdenme, por favor, en saber cómo contestar a los que hablan de dónde estaba Dios cuando atacaron a la familia Menonita Levarón. Dios le dio al ser humano la oportunidad de tomar decisiones, le dio libre albedrío, y eso es extraordinario, es maravilloso. Tú decides cómo vives, dónde vives, a dónde vas, por dónde pasas. ¿En serio quieres pasar por esa zona, ese triángulo horrible de narcotráfico y de violencia, donde han secuestrado a tantos, te han matado a tantos? ¿En serio vas a meter ahí a tu esposa y a tus hijos? Exacto. O sea, por tierra vas a pasar por ahí, o sea, seamos congruentes en que hay una zona que no debes meter a tu familia. ¿Tienen la culpa ellos? No. Pero el avisado ve el mal y se esconde. Eso sí se lo dice. Dios te dice en tu palabra, el avisado ve el mal y se esconde. No pases por ahí con tu familia. ¿Por qué? Porque hay gente mala, hay gente que puede hacer daño. Entonces, hacer responsable a Dios de lo que hacen narcotráfico, lo que hacen los carteles. Eso no lo hizo Dios. Son los carteles. Cuidado no meterte en zona donde los carteles hacen esas cosas. Eso no lo hace Dios. Tiene libre abedrío para tomar decisiones. ¿Qué más tenemos? Dice, sí entiendo, la mujer hace la diferencia, pero mucho inspira a su esposo, su ayuda, no ensuciando. Ja, ja. Eso fue queja. Eso lo lanzaron. Sí, 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 sí. Y sí es cierto, bien dicen que mucho ayuda al que no estorba, ¿verdad? Sí es cierto, el no ensuciar y todo. Y esa es la otra. El hombre se aprovecha y luego echa a perder a su esposa siendo sucio o desordenado. Sí, sí es cierto eso. No lo debe hacer. Mejor manténgala contenta y lo harán más feliz toda la vida. Porque ellas son maravillosas. No abuse. Sea limpio. Si es sucio. Es más, Dios no va a bendecir porque Dios nunca bendice el desorden. Bueno, jamás bendice el desorden. No se meten líos. ¿Qué más? ¿Está ahí? Muy bien. Vamos a la palabra otra vez. Estábamos en la promesa que da el Señor de vida eterna, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. Esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Si nos da esa promesa, dice el apóstol Pablo, si nos dio a su Hijo, no nos dará con Él todas las cosas. La vida eterna no empieza cuando nos morimos. La vida eterna empieza cuando creemos. La diferencia es que en este momento estamos viviendo dentro de un cuerpo físico. Y después estamos viviendo en un cuerpo celestial. Pero la vida eterna ya comenzó. La calidad de vida tiene que notarse. En las características de este cuerpo actual, ¿verdad? ¿Qué significa? Que va a vivir mejor. Se privará de ciertos vicios, comerá bien, hará ejercicio, tendrá una vida más ordenada. La vida eterna empieza en cambio de hábitos, dejará pecados que lo pueden matar. ¿Se han fijado que los pecados todos matan? Todos los pecados matan. ¿Se han fijado además que los pecados deforman el cuerpo? O sea, vean, por tomar cosas más grotescas como... Hay una cara para la marihuana. Hay una cara para la cocaína. Hay una cara para el alcohol. Hay una cara para el cigarro. Anoten, esos son vicios. Pero igual, hay una cara para el violador. Hay una cara para el asesino. Hay una cara para el ladrón. O sea, noten que el ser humano, el pecado lo va a estar comiendo y lo va deformando parecido a aquello que peca. O sea, es interesante eso. Lo va matando. Entonces, cuando ya es creyente, ya tiene vida eterna, pues la vida eterna se va a notar en que la gente lo va notando que... Oye, qué bien se ve. Digo, en la medida de lo feo que estamos. Pero nos vemos vitalizados, nos vemos vivos. ¿Por qué? Porque hay vida en nosotros. En la institución de la cena del Señor, precisamente Jesús, cuando dice esto en memoria de mí, nos invita a participar de su cuerpo y de su sangre. Precisamente participar de su eternidad. De su eternidad, claro. Ser parte de su cuerpo es ser parte de su vida. Así fluye la sangre de la vida de él en nosotros. No hace participantes de la naturaleza divina por medio de la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, ya empieza la vida en ti. Ya hay algo. Es como el bebé en el vientre de su madre tiene cierta limitación. Cuando nace, se extiende su vida. Hoy tenemos cierta limitación cuando pasemos por el nacimiento de la muerte y resurrección. Porque Jesús dijo que la muerte era como una mujer que daba luz. Cuando pasemos por eso, entonces nuestros límites se extenderán. O sea, podemos... Nuestro cuerpo de gloria tiene menos limitación. Llegar al momento de eso. Ahorita yo creo que todos hemos sentido que nuestro ser interior es superior al exterior. O sea, como que dentro somos más que lo que vivimos en nuestro cuerpo. Hay algo adentro donde dice, o sea, estás muy limitado. Podrías... Lograrías mucho más. Pero tu alma es gloriosa, pero tu cuerpo no te deja. Pero ya empezó. Empezó en cuanto a vivir mejor. Eres más sabio, eres más útil. O sea, ya empezó la vida eterna a funcionar. Sí, como lo comentaba usted, que es la calidad de vida ahora que estamos teniendo. Y es donde hay ese cambio. La calidad de vida, sí. Es como... Bueno, iba a mencionar otra vez a la mujer. Es como... La mujer le añade calidad de vida al hombre. Pero la vida eterna es como si le dieran primicias de lo eterno. Primicias de echar mano a la vida eterna. Como primicias de los poderes del siglo venidero. Es decir, la Carta de los Hebreos habla de ser participante de los poderes del siglo venidero. Como recibir primicias de lo eterno. Por ejemplo, enfrentamos las mismas cosas. Pasamos también por el fuego y por el agua, solo que no nos quemamos ni nos ahogamos. Pasamos por los problemas de todos los seres humanos, pero no nos va igual. Nos va mucho mejor. Oye, te operaron, sí, pero no se nota. Al otro día andabas trabajando, sí. Así es el Señor, me pasó por ahí, pero estoy bien. Entonces pasamos por lo mismo, pero sin quemarnos. Es primicias de la vida eterna. ¿Cómo te recuperaste tan rápido? La vida que está en nosotros. Es verdadera, dice Juan. ¿Tienes alguna otra llamada? Muy bien. Vayamos concluyendo. Nos quedan cuatro minutitos para terminar. Dice, esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Yo quisiera hacer una argumentación ahora sobre promesa. Algunos toman que la promesa es inquebrantable por cuanto Dios lo dijo. De manera que una persona que recibió a Cristo ya tiene la vida eterna y es imposible que la vaya a perder. Ya, está hecho. Algunos le añaden diciendo, si deja la fe es que nunca estuvo en la fe. Si deja la fe es que nunca fue cristiano. Si se retira, no, es que él jamás fue. Si no, siempre habría permanecido. Algunos dicen eso. Pero, ¿habla la Biblia de la posibilidad de alguno que deje la fe habiendo sido genuinamente creyente? La Biblia lo dice claramente, por ejemplo, la apostasía. La apostasía, no se puede ser apóstata si no estuviste en la verdad. Porque tenías que haber estado en la verdad para negar la verdad, para dejarla. O sea, no puedes ser traidor de lo que no fuiste. Porque un espía no es un traidor. O sea, si un espía se mete a un país a hacerle daño al país, pero nunca fue parte del país. Él no es traidor. Él es un espía. Es un infiltrado. Pero alguien que era ciudadano de ese país y entonces acepta trabajar para otro, para hacerle daño a ese país, ese es un traidor. Porque ese sí era ciudadano de ese país. Así es. Y ahora quiere hacerle daño. Ok. Nadie puede ser apóstata si no fue creyente. Porque la apostasía significa es alguien que fue creyente y ahora ataca lo que creyó. Ok. De otra manera, no. O sea, si nunca lo creyó, es un infiltrado. No es un traidor. Un apóstata es un traidor. Alguien que fue y dejó de ser. Ok. Judas era de los doce. Jesús le llamó apóstol, hizo milagros, recibió la promesa, vosotros os sentaréis sobre doce tronos. Y estaba Judas allí. Y Jesús le prometió, te va a sentar sobre un trono para juzgar a una de las tribus de Israel. Y sin embargo, no. También vemos el caso de Israel. Dios le dijo, yo dije, les daré la tierra que prometí a sus padres entraréis en ella. Pero ahora digo, ustedes no entrarán. Entonces Dios había dado una palabra, pero ahora le digo que no, por cuanto no creíste. Entonces, quiere decir que Dios había una promesa. Está el candado, ¿no? El creer. Creer. Mantenerse creyendo. Todos los verbos de la salvación están en presente continuo. No son verbos en pasado. No es al que creyó, es al que está creyendo. El que cree tiene vida eterna. No el que creyó, el que cree. Y si no estás creyendo, no tienes vida eterna. Entonces la Biblia sí habla de la posibilidad de perderse. Lo leímos hace poco, 1 Corintios 15, 1 y 2, cuando habla de la Escritura así claramente en donde dice, si permanecéis, sois salvos, y si no, creísteis en vanos. Hablando acerca de alguien que se creyó y se retiró, como si no hubieras creído. Ezequiel lo dice. Si el justo retrocediera a su justicia, no agradará a mi alma. Y las justicias que hizo no serán recordadas. No dice que no era justo. Dice, si el justo dejara su justicia. Dice que era justo y dejó la justicia. Entonces, y esto es la Carta de los Hebreos. Dice, si alguno va a decir, sí, pero era Antiguo Testamento. Eh, espérame, la Carta de los Hebreos dice que si hubo castigo a los que transgredieron la ley de Moisés, pues mucho más al que pisotea la sangre del Hijo en el cual fue santificado por el Espíritu Santo. O sea, una persona que gozó, dice, además de los poderes del siglo venidero. Fue hecho participante del Espíritu Santo, gozó los poderes del siglo venidero y recayó. No hay más salvación. Hebreos 6 y Hebreos 10 lo dice. Si habla de alguien que recibió a Cristo, recibió el Espíritu Santo, tuvo milagros, hubo un nuevo nacimiento, fue purificado y retrocedió. Hebreos 6 y Hebreos 10 lo dice. Alguno podría decir, no, pero es que eso está dando la promesa de que no te vas a perder. No, está diciendo que si retrocedieron, no se salvan. Porque es ilógico que anduviera Dios poniendo letreros. Aquí no es un alto, aquí no es un semáforo, aquí no se da vuelta. O sea, Dios no anda poniendo letreros donde no sucede. Los letreros se ponen donde aquí es un alto, aquí se puede dar vuelta, aquí no se puede dar vuelta. Así es. Los letreros son para las posibilidades, no para las imposibilidades. Y todas las promesas y advertencias son sobre posibilidades. Claro que sí puede suceder. No viene advertencia. ¿Para qué te dicen al que perseveraste al fin este será salvo? Si no hay posibilidad de perderlo, ¿para qué te dicen una advertencia? Te lo dicen porque hay una posibilidad. Entonces, es delicado. De manera que Dios ha dado promesas en la Biblia y después te dijo, ya no te lo voy a cumplir porque tú no estuviste en mi palabra. Entonces, para que ninguno tome eso de la promesa como ya, no importa. No, al contrario, aferrate a ella, mantente en ella. ¿Quieren comentar algo? Pues igual que la, que cuando, cuando Jesús prometió la promesa del Padre que era el Espíritu Santo y también solo la recibieron las personas que creyeron. Sí, muchos más habían creído, ¿no? ¿Pero por qué no permanecieron ahí? Cierto. Porque había muchos más que habían creído. Por ejemplo, dice que se le presentó Jesús resucitado a 500 hermanos y había solo 120 en el aposento alto. ¿Dónde estaban los otros? ¿380 o dónde quedaron? Esos 380 no recibieron en ese momento ese milagro. Cierto, exacto. Dios es fiel a su palabra. Sí. Lo hemos dicho muchas veces y precisamente esa declaración implica estar en su palabra para disfrutar la fidelidad de Dios. Sabes que hay algunos que malentienden aquel pasaje donde aunque nosotros seamos infieles Dios permanece fiel. Sí, pero está diciendo esto. Dios te dice si haces esto eres salvo en Cristo. Y si retrocedieras pierdes todo. Entonces, Él le está diciendo aunque tú no cumplas tu palabra yo sí cumplo la mía y te dije que si retrocedías lo perdías. Yo sí voy a cumplir. Yo no me voy a echar para atrás de lo que te hablé. Así que te la voy a cumplir. No te voy a dar esa promesa porque tú no estuviste en la promesa. Yo sí te voy a cumplir lo que te hablé. O sea, porque alguno piensa que Dios va a ser injusto al final y entrele todo. Sí, no pasa nada. No, no, no. Él sí permanece fiel a lo que dijo. Ajá, exacto. Entonces, Él te advirtió camino angosto, camino ancho. Él sí te dijo. Pues Él va a permanecer fiel. No se va a echar para atrás. Exacto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando dice que mostró su gloria a Moisés y se declaró delante de sí? Justo, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y luego dijo y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. De ninguna manera. O sea, es una declaración. ¿Qué hubiera pasado con Judas Iscariote que ya después que entregó al Señor Jesucristo y se hubiera arrepentido y no se hubiera? ¿Sabe que la misma raíz que se utiliza para árbol donde se ahorcó es la misma raíz que se utiliza para la cruz donde Jesús fue crucificado? Es la misma palabra, la misma raíz griega. Prácticamente es como si se hubiera equivocado de árbol. Wow. Debería haber ido hacia la cruz. Hubiera muerto en la cruz. Es decir, hubiera ido hacia allá. Si Judas corre, se tira los pies y dice, perdóname. Lo perdonan. Lo perdonan. Jesús estaba perdonando a los que lo crucificaron. Exacto. Claro que lo perdona. Sí. Pero aquel hombre se equivocó de árbol, se fue allá a matar. Sí. Impresionante. Entonces, el que le llamaron apóstol, ¿ustedes creen que le iban a llamar apóstol si no fuera? Jesús le llamó apóstol porque era. Ajá. Le dio el Espíritu Santo, aunque no en el Pentecostés, en las experiencias que tuvo, porque hizo milagros. Los envió y regresaron, dice la Biblia, y regresaron los doce glorificando a Dios y los demonios se nos sujetan y habían hecho milagros y habían sanado enfermos. Judas con ellos. Exacto. Es por eso, pero en vida. Ya después de, ya de muerto, ya no se puede hacer nada. No se puede, no podemos pasar de aquí para allá. Exacto. ¿Tienes alguna llamada? No, se quedaron sin llamarnos, ¿verdad? A lo mejor se pusieron a escuchar lo que estaban aquí los hermanos hablando que no me dejan hablar a mí. Amado Pastor, preciosa palabra, precioso el Instituto Ayer, como siempre, de tanto crecimiento. Saludos a todos en cabina, Alejandro González. Sí, yo también la pasé muy bien. Tenía muchas ganas de enseñar y ayer me la pasé muy bien. A mí me gusta mucho, me gusta, creo, más enseñar que predicar. Me gusta mucho enseñar. Es algo que disfruto. Muy bien, ya vámonos. Gracias por sintonía, que Dios le bendiga, sea feliz, pásala bien, recuerde, tiene la promesa de la vida eterna, férrese a ella, quédese en ella. Mientras esté en ella, es intocable. Que Dios le bendiga en Jesús. Amén.